Buenas tardes, El Salvador y Centroamérica. Buenas tardes también para la República de Argentina. Tres de la tarde en Sudamérica. Bienvenidos a esta transmisión especial en ocasión de la visita del presidente de la República, Nayib Bukele, a la República Argentina. Estamos transmitiendo en vivo, directamente para que usted conozca todo lo que ocurre en esta visita de Estado del presidente Nayib Bukele, junto a una comitiva que se encuentra en la República Argentina. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de homenaje al libertador general San Martín con motivo de la visita de Estado a la República Argentina del señor presidente de la República de El Salvador, don Nayib Bukele y su comitiva. Acompaña al ilustre visitante la señora ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciada Diana Mondino. A continuación, se escucharán el himno nacional de la República Argentina y el himno nacional de la República de El Salvador. Los mismos serán ejecutados por la banda militar Ituzangó, del regimiento de artillería 1 general Tomás de Iviarte. El hombre callejero, Jiménez, del regimiento de artillería 1 general Tomás de Iviarte. El hombre callejero, del regimiento de la República de El Salvador. El hombre callejero, del regimiento de las letras. El hombre callejero, del regimiento de artillería 1 general Tomás de Iviarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el trono hay la noble igualdad, a su trono digno y poder, 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 a su trono digno y ¡San eternos los labores que supimos conseguir! ¡Que supimos conseguir! ¡San eternos los labores que supimos conseguir! ¡San eternos los labores que supimos conseguir! ¡San eternos los labores que supimos conseguir! Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 En directo. Buenos ¡Suscríbete. Y esto. ¡Suscríbete. El video. ... se va a firmar un convenio. de cooperación. de cooperación. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ...